Bueno, qué abultado resultado, ¿no? 7 por 0. Pocas veces se han visto este tipo de resultados en las Copas Mundiales, ¿no? Sobre todo en los últimos tiempos donde quizás las realidades futbolísticas se han ido acortando muchísimo en el mundo del fútbol. Pero esta es la realidad de Costa Rica. Quizás uno se esperaba, sí, una victoria de España, una victoria buena, contundente, pero no una victoria de 7 por 0, no una victoria de esta categoría, ¿no? De 7 goles de diferencia entre el cuarto representante de la CONCACAF y uno de los mejores equipos o los que pinta para ser de esos mejores equipos en el futuro del fútbol mundial. Lo cierto es de que 7 por 0, los 7 goles que se come Keylor Navas en este partido, que dejan complicadas las aspiraciones de Costa Rica, ¿no? Si ya lo tenía complicado en un grupo con una potencia asiática como Japón, que hoy por la mañana demostró que está a la altura de este grupo, si ya lo tenía complicado con Alemania, que bueno, sabemos lo que significa Alemania para el mundo del fútbol y sobre todo con España, que viene haciendo una buena campaña en la Eurocopa, que hizo una buena Liga de Naciones, que trae un proceso quizás con cierta polémica por parte de su entrenador Luis Enrique, pero que al final de cuentas se traduce en resultados. La cuestión que traigo yo acá es, ¿cómo le habría ido a Panamá, a Honduras, a El Salvador, si quieren verlo de esta manera a Jamaica y si quieren traerlo un poco más cercano a nosotros, nos gusta ser un poco masoquistas a veces, ¿cómo le hubiera ido a Guatemala en un eventual debut mundialista hoy, poniendo de ejemplo que el único rival, que el único equipo centroamericano que está en la justa mundialista es Costa Rica y que hoy se comió 7 goles? ¿Cómo le habría ido al resto? En eso es donde creo yo que hay que centrarnos, porque si bien es cierto, Costa Rica todavía tiene un par de jugadores, me animé a decir que 5, 6, 7 jugadores, de esa tremenda camada del 2014 que logró pararse dentro de los mejores 8 equipos del Mundial de Brasil, hoy la realidad es totalmente distinta. Brian Ruiz está retirado, prácticamente está jugando sus últimos 3 partidos oficiales, Celso Borges parece que va por la misma tónica con la Liga Deportiva La Juelense, donde incluso lo vimos pegar una tremenda patada en la recta final de la Liga con Kakáf, Pipo González quizás ya también en sus últimos años, Keylor Navas relegado a un banquillo en el Paris Saint-Germain, donde Pochettino sí lo había tenido incluido en la rotación de la Liga Francesa, algunos partidos de Champions, pero ahora con Galtier no ha jugado Keylor Navas y seguramente será uno de los jugadores que busque equipo después de este Mundial o quizás hasta mayo o junio del otro año. ¿Pero cómo le habría ido a Panamá, por ejemplo, que es el que se quedó cerquita? ¿Cómo le habría ido a Honduras, que no hizo tan buena octogonal, pero que ahí estuvo, digamos, compitiéndole de tú por tú a esos equipos? A El Salvador, a Jamaica, que fue de los otros que se quedaron cerca dentro de los mejores 8 equipos de la CONCACAF y sobre todo a Guatemala. Estamos muy lejos, creo yo, todavía de poder compararnos con la historia que tiene Costa Rica. Si bien es cierto, creo que Costa Rica no ha sabido darle la vuelta a ese cambio generacional que debe tener una selección si quiere seguir asistiendo a los Mundiales. Aquí, no sé, quizás Honduras, Panamá, El Salvador, Jamaica, Guatemala, si quieren incluirlo en ese mundo de equipos, quizás ni siquiera hubieran clasificado al Mundial porque primero Costa Rica tuvo que ir a vencer a Nueva Zelanda esa repesca intercontinental. Pero bueno, 7 por 0 el resultado final. Les dejo para que puedan debatir y opinar en los comentarios cómo le hubiera ido al resto de Centroamérica en este debut. ¿Igual que a Costa Rica? ¿Peor o mejor? ¿Mejor? Creo que no.